El volumen, gracias. Llegó María. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va, querida María? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué look? Muy bien, como siempre, ¿no? Muy bien. Y está Nadia Vélez, bienvenida Nadia, muchas gracias. ¿Qué tal, María? Muy bien. ¿Un poquito se atrasó el avión? Sí, me tengo que disculpar contigo, José. Es que yo no podía suspender mi programa esta mañana. Claro. Y teníamos la recuperación de un niño que era... en las afueras del Alto. Llegué, tomé el avión, pero fue culpa de Boa. Mi retraso es culpa de Boa. ¿A qué hora tenían que salir y a qué hora salieron? Teníamos que salir 14.45 y salimos, ya no sé, 3.20, por ahí. Y el compañero no perdió ni cinco minutos. El compañero que me recogió no es culpa ni de él. Bien. Teníamos que salir 14. ¿Cómo estás Nadia? Bien, todo bien. ¿Estás ahí con tus apuntes? Alguna idea para que no se me escapen. Yo he traído mi chanchullo también. Me parece muy bien. Para mí, ¿qué es eso? Que le tiene el respeto a la gente. Ah, por supuesto. No, y a la interlocutora y a ti y a todo el mundo. Excelente. María, libre. Mire, ¿qué tema te gustaría que sea uno de los temas del debate? Yo había propuesto, entre otras cosas, el escudo, las respuestas que te dio la gente, Camacho, la Arach, la declaratoria de persona no grata. ¿Cuál te gustaría que sea un tema sí o sí que no falte en el debate? El país que soñamos. El país que soñamos. Nadia, un tema que querrás que sí o sí, perdón, que sí o sí querés que esté en el debate. Me gustaría que toquemos el hecho de la mirada que tienen desde el centralismo hacia Santa Cruz. Mirada del centralismo. Perfecto. ¿Tenés el video cuando la declaran persona no grata? Voy a arrancar con eso y después vamos a los otros temas, a los que ellas han propuesto. Por si acaso no es mi primera declaratoria de persona no grata, me lo ganaron Potosí también. ¿Por qué? Bueno, supuestamente, yo creo que en realidad es por la interpelación tremenda que hago, lo mismo que en Santa Cruz. En Santa Cruz no es por la tontería del escudo. En Potosí pusieron el pretexto de un graffiti, pero la verdad era la interpelación tremenda también pues al manejo del Cerro Rico. El Cerro Rico sí está, cualquier día ya fue. ¿Buscaste que te declaren persona no grata? ¿Te sorprendió que te declaren persona no grata? Me fue indiferente. ¿Sí? No tenían otro recurso. Me fue indiferente. Son tonterías, es decir, son debates totalmente falsos. ¿Te declararon persona no grata en alguna parte? No oficialmente. ¿Sí? ¿Vos tenés una y ya tenés dos? Creo que tiene más, vi un currículum que presentó para Madrid, ¿verdad? Sí, pero no es, de persona no grata creo que son dos. Yo tengo una, te cuento. Ah, ¿tú tienes una? Yo tengo una. Te gano. Ya voy por vos. ¿Dónde te han declarado persona no grata? Me declararon persona no grata en Tarija. ¿Por qué? Ah, han estado a punto también en Tarija. Ah, creo que en Tarija, creo que en Tarija también, tengo tres, ahora que me doy cuenta, ¿sí? En Tarija también. Me declararon persona no grata porque yo era jefe de redacción de La Razón, y justo cuando viajé de vacaciones, se quedó otra persona a cargo y pusieron un titular que decía, por ser creativos ya, en Londres a la moda de Tarija, con la madre y con la hija. Claro, se ofendieron, obvio. Y jefe de redacción de Pomacuzzi, el director de Don Jorge Canela, a los dos personas no gratas. Pero ves, ¿a ti qué te produjo? Ah, o sea, después me han amado los tarijeños cuando he ido, pero ese rato pues sí se molestaron. Aparte que no, o sea, lo que haga un consejo o unos cuantos del consejo, no refleja a la gente. Yo el día de carnaval no podía caminar, José. ¿Qué te decía la gente? El cariño tremendo de la gente de a pie. El cariño tremendo. Fotos, y claro, a mí me interesaba mucho mi crónica, porque tú, igual que a ti, es decir, una estaba lo que estaba, ¿no? Entonces, qué foto, qué foto, qué foto, qué foto. Todo el trayecto. Bien, ponle el video y lo vamos a comentar. Por declarar personas no gratas, la señora María G. Nega Lindo, Nénez, por sus declaraciones vertidas en el curso cruceño de fecha 18 de febrero de 2023, siendo un total irrespeto hacia la identidad histórica cultural del Departamento de Santa Cruz, de la gente de su territorio, que se identifican y valoran sus símbolos. Leído, presidente. Muchas gracias, concejal secretaria. Los concejales que estén de acuerdo con la aprobación de este proyecto de resolución municipal, su declaración de personas no gratas sirvan a hacer levantar la mano. Informe, concejal secretaria. Seis votos de seis, presidente. Queda aprobado el proyecto de resolución de declaración de personas no gratas. Aprobado. ¿Qué te parece esa declaratoria de personas no gratas? Tengo, pues, sentimientos encontrados con eso, porque, por un lado, me parece una exageración. Yo respeto la libertad de expresión de las personas y creo, como lo puse en el post, de que las ideas diversas pueden coexistir en la sociedad. Sin embargo, entiendo la molestia que ha generado esta situación, porque la identidad, pues, cobra sentido frente a la alteridad, ¿no?, frente a los otros. Y si es que los otros vienen y nos cuestionan nuestra esencia, nuestra identidad, nuestros símbolos, y además, en algún caso, como por ejemplo en el tema del baile de Valle Grande, con una equivocación comparativa bastante preocupante, molesta, ¿no?, que nos digan de que por qué no se baila con pollera, un baile que no es más que un guaiño cuando no es el guaiño del occidente, sino es un guaiño propio de los valles, que tiene una fusión, además, española, que se nos cuestiona de por qué nosotros no adoptamos la pollera como algo cultural, como si fuera un tema de racismo y demás. Se prestan muchas interpretaciones. Entiendo la posición y la molestia, más creo de que no se gana nada ni se pierde nada con una declaratoria de esta naturaleza, no tiene ningún sentido, no sirve para nada. Creo que es más la importancia que se le da al hecho puntual que lo que genera la crítica. María, ¿declararías persona no grata por algún motivo a alguien? No, para comenzar, yo no estoy en una posición de poder como para poder hacerlo, esto lo han hecho desde el Consejo, pero yo quiero decir claramente, hay una intención de tapar lo que yo visibilicé en mi crónica. ¿Qué se visibilizó? Porque además yo tenía más audiencia que el canal estatal en vivo. En mi crónica yo visibilicé varias cosas. ¿El canal estatal qué transmitía? La entrada de Oruro. Ah. ¿No? Entonces, ¿qué visibilicé yo? Y entonces esta declaratoria y este discurso alrededor que ha hecho Nadia Béler tan simplón, no me esperaba nada menos de ella, es en realidad una falsa discusión, montar una falsa discusión, para tapar hechos importantes. Punto uno. Reprimir, impedir, frenar la realización del corso en Santa Cruz, fue una medida antipopular contra Santa Cruz. Segundo, el tema de la libertad fue una imposición de la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Corso de Santa Cruz, y lo dijo un bailarín. Tercero, la declaración del taxista cruceño fue una de las cosas de mayor impacto, ¿no? El hecho de que, si bien los medios, algunos medios, perdón, algunos medios, como Unitel y Company, se dedicaron a jabonarnos día, tarde, mañana y noche, sobre la situación de Camacho y a tratar de, digamos, agrandar el problema, en la calle, a pie de calle, el sentimiento es otro. Y lo más interesante, no hay una polarización. Hay una polarización que es un deseo de las cúpulas, tanto masistas, que sacan ventaja de la polarización, como de las cúpulas fascistas de la derecha cruceña. La polarización es una agenda de cúpulas y no es una agenda de la gente. Por esa razón yo digo, este no es un debate entre cambas y collas, o ser camba, o ser no colla, o ser no colla, o ser camba. Entonces, usaron lo del escudo, que yo me tropecé con el escudo, como me tropecé con muchas cosas. ¿Estuvo bien lo que dijiste del escudo? Mira, José, primero, la agenda de la descolonización es una agenda mundial, que haya gente que no se haya enterado, es porque, bueno... Estuvo bien, entonces, sí. Mira, la mayor parte de los escudos de los departamentos del país, por supuesto el cruceño también, son escudos coloniales. Reivindicar la colonización, que fue un impacto, que además hasta hoy vivimos, digamos, las consecuencias de una categorización racista de la sociedad, por apellidos, por color de piel, etcétera, etcétera. Es la cosa más reaccionaria, es de gente conservadora, es de gente que no ha entendido ni la A, ni la A. Ahorita ni en España, yo estoy llegando de un evento internacional en Madrid, ni en España se reivindica la colonización, como algunos acomplejados hispanistas y acomplejadas hispanistas... ¿Aquí se reivindica más la colonización que en España? No solamente en Santa Cruz, esto sucede en La Paz también. Yo me acuerdo que los hispanistas, cuando nosotras hicimos la plaza de la chola globalizada, vinieron a llenar de basura nuestra casa. Es decir, aquí hay un pequeño círculo, digamos, blancoide, entre comillas, que de forma fanática quiere reivindicarse, mestizo, blanco, de herencia, mira los himnos, mira las banderas, mira los escudos, todos esos son cadáveres coloniales. Quieren reivindicar, dan pena. Quiero empezar por esto, Nadia, porque como es tan directo y tan personal lo de Nadia, tan simplón no esperaba menos de ella. Pues adjetivizar para desacreditar a la otra persona no hace que responda nada trascendental tampoco, ¿no? El echar por tierra lo que es respetado ni descoloniza ni despatriarcaliza nada, solamente destruye. Y eso es algo que no va con el espíritu cruceño y es obvio que nos va a chocar si es que vienen de afuera a querer imponernos algo que no somos. La identidad se construye de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, no nos pueden imponer, no nos pueden venir a crear falsos dilemas que no tenemos. Pepe, yo le pregunto a usted, en algún junte de logia, de grupo, de comparsa, ustedes escuchaban en la mesa, pucha, qué problema que tenemos con el escudo, qué vamos a hacer con eso. ¿He escuchado eso alguna vez? Jamás. ¿Algún planteamiento de esa naturaleza? En el mercado, no hablemos de sus grupos, hablemos del mercado, de los sectores populares. ¿Ustedes escucharon alguna vez que se cuestionen sobre el escudo? Tenemos otros problemas reales nosotros como sociedad. Exactamente. Un ratito, para el equilibrio de tiempo. Me gustaría además que se me deje terminar, por favor. Y nuestros problemas además no son nada distintos a los de Bolivia. Tenemos estándares de desarrollo más altos que Bolivia, sí, pero tenemos las mismas logias, las mismas estructuras de poder de la paz, y no la veo la señora cuestionando las estructuras de poder de la paz, debería ir y pintarrajear las estructuras de poder y las logias de la paz, no las nuestras. Nosotros también tenemos nuestras propias luchas, nuestras propias causas y nuestros propios problemas. ¿Frenar el corso fue una medida antipopular y contra Santa Cruz? Fue una medida que yo también critiqué la imposición, y lo hicimos acá en su programa, si es que puede recordar. Aquí lo que estás haciendo es montarte en la polémica que he armado yo. No, no me estoy montando, a mí me han invitado. Porque tú ni estarías aquí, ni estaría yo aquí, si no hubiera montado la polémica que monté viniendo a transmitir el corso de Santa Cruz. Eso es cierto. Que además fue el único medio de comunicación en absoluto que tuvo semejante ocurrencia. Es que lo que pasa es que María es... Déjame que le haga una pregunta a Nadia, Nadia. Hay que responderle eso, María es tan caudillista que cree que todos se montan en ella. Ese es el problema. María es tan caudillista que cree que todos se montan en ella. Aquí tú te estás montando en eso, porque si no, no estarías aquí. Estás hablando sobre lo que he hecho yo, no estás hablando sobre lo que has hecho tú. A mí me han invitado, yo no me he montado. Es más que evidente, eso es más que evidente. A mí me han invitado, yo no me he montado, por si acaso. Pero usted es tan caudillista, usted es tan caudillista y tiene ese oximorón ideológico. El único medio de comunicación que transmitió el corso, no corso, fue Radio Deseo, en una crónica de Seracán. Quiero preguntarte esto, Nadia. ¿Por qué crees que esta presencia de María genera lo que generó? Porque ella tiene también labores bastante destacables. Es respetada por confrontar el Estado. Nadie está de acuerdo con el Estado. Y por supuesto que se respeta su causa. Se respeta el apoyo que da hacia las mujeres. Tiene una causa bastante adultista, porque se centra en los derechos de las mujeres y no así de las niñas, por ejemplo, o de los niños. Pero es respetable. Alguien tiene que hacerlo y se aplaude. Vos dijiste antes, Nadia. Tiene un lugar, un sitial en la sociedad bien establecido y bien ganado. Vos dijiste, en ningún lugar escuché que debatamos del escudo. Ok, viene María, le tira la cosa al escudo y se volvió el escudo. ¿Por qué? Si es algo que no nos importa. ¿Por qué ese día se volvió importante? Porque la cultura política es agresiva, Pepe. Es violenta. No, por tapar la discusión verdadera que yo puse a relucir. Después de que conoce la señora... La estructura... Déjame la terminar a Nadia para que no me digan. ¿Por qué no fuiste justo con las dos? No, 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 porque le estás dando más tiempo a ella. Yo voy a sacar mi cronómetro, Pepe. Eso, 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 vamos. ¿Por qué se volvió tan importante el tema? Yo no estaba acá. Yo estaba en Estados Unidos y me quedé loco con todo lo que estaba pasando. Lo cruceño, Pepe, es el desarrollo de nuestras características a lo largo de la historia. Y la cruceñidad es la interpretación de esas características que hacemos. Es lo que nos cohesiona como sociedad. Entonces, dentro de esa cohesión como sociedad y dentro de nuestras características... Esas son las elementalidades. Esas son las elementalidades. Lo cruceño, lo... No, hay muchas visiones de Santa Cruz y hay una hegemónica que es la única que quiere validarse. Como la de usted ahorita. Que es la del Comité Cívico Pro Santa Cruz, las logias y las oligarquías. Y la visión popular... Su falta de respeto... Su falta de respeto denota una hegemonía ideológica que ella quiere venir a imponernos y eso es lo que nos molesta. Por eso genera la polemia. Pregunta, María. Pregunta. En tu vida, María, ¿has cuestionado más a las logias cruceñas o a las paseñas? Mira, en el currículum que mencionaba Nadia, que he presentado en... que utilizo siempre de manera lúdica, cuatro juicios me ha abierto Evo Morales. Por tomar la ABT en La Paz, cuando los incendios de la chiquitanía. Por grafitear la fiscalía. Fiscalía rima con porquería. Y dos juicios más que ahorita no me estoy recordando. Daño a la riqueza nacional. Pero las logias de La Paz, digo. La Tau, etc. Es que hay esto. Hay una estructura de poder en La Paz que hay que poner en cuestión. Y hay una estructura de poder en Santa Cruz que son distintas. Que son distintas. Y yo creo que la estructura de poder cruceño es ahorita una estructura en proceso de mutación que probablemente habría que reinterpretar y volver a conocer y volver a analizar. Y esa es una cosa que a mí me parece interesante. ¿Cuál logia ha gobernado más? ¿La Paz o la cruceña? Es que no es un problema de cuál logia ha gobernado más. Porque hay poderes para estatales. Por ejemplo, el poder, digamos, de la agroeconomía, exportadora de soya, productora de azúcar, soya, alcohol, etc. La Caínco, es un poder para estatal. Es un poder para estatal. Le impone cosas al Estado. Es capaz de imponer cosas al Estado. ¿Qué está pasando con el Banco Fácil? A mí me gustaría saber. Poder probablemente es una acción para estatal y no estatal de una capacidad de desestabilización, pero velocísima. Entonces, hay poderes estatales y hay poderes para estatales. Con respecto a lo dicho de Caínco, quiero aportar esto. En las épocas neoliberales, Caínco sí es posible que hubiera puesto varios ministros. No, pero es que no se trata de ministros. No pone ni un ministro. A ver, nadie sabe muy bien. Caínco sufre que le digan, no puedes exportar esto, no puedes exportar lo otro. El derrocamiento de Evo Morales y la ascensión de Yanine Áñez, que era un trapo de piso mal utilizado por Camacho, y ella lo sabe muy bien porque estuvo infiltrada en el MAS y luego se metió, digamos, de asesora de Camacho. Y cercana, o sea, ¿cuál fue el, qué fue la emergencia de Camacho en el gobierno de Yanine Áñez? ¿Qué representó? ¿Cuál era el deseo? Y esto no lo digo yo, porque yo nunca he hablado de golpe. Yo creo que ha habido golpe y derrocamiento simultáneamente. Simultáneamente. Y son dos cosas, dos procesos paralelos. Dos procesos paralelos. Pero, en las acciones de Camacho ha habido mucho dinero. ¿De dónde ha salido? Ha habido un epicentro, Santa Cruz, constituido por quienes? ¿Qué papel juega el Comité Cívico pro Santa Cruz? Un ratito. Nadia, ¿cuál logia ha gobernado MAS? La Paseña, por supuesto, y sus grupos de poder han entregado el país durante más de 100 años nuestros recursos, nuestro territorio, nuestros recursos, nuestro territorio, y todo lo que ha movido la economía boliviana ha sido negociada por las estructuras de poder Paseña. Pero no se la cuestiona, no se la pintarrajea, ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué a esa no se la...? Te invito a venir a La Paz, La Paz está entera, pintada de puño y letra. María, dame el nombre de tres logieros cruceños. No, es que no es un problema. No, no, para ver cuán visibles son. Mira, yo te diría que uno de los poderes de Santa Cruz gira alrededor de Branco Marín Covic. ¿Qué papel jugó Branco Marín Covic en el gobierno de Yanine Áñez? Preguntita. ¿Cuál es el Branco Marín Covic de La Paz? Eso quiero saber. Yo también quiero saber. Yo también quiero saber. ¿Por qué sabes más de Santa Cruz que de La Paz? Yo también quiero saber. Porque de La Paz no se habla. Porque lo que ha pasado, lo que ha sucedido, bueno, el poder financiero que estaba en La Paz ha migrado bastante y en gran medida a Santa Cruz. El poder financiero alrededor de La Banca. Estaba hasta hace 15, 20 años todo concentrado en La Paz y migró. Sus oficinas matrices han venido y están en la Paz. ¿Cuál es el Branco Marín Covic de La Paz? Tendríamos que pensar. Yo creo que un poder económico peligroso está alrededor de Evo Morales probablemente, pero no sabría decirte. El estrópico de Cochabamba. El estrópico de Cochabamba. Pero yo creo que logra jalar bastantes cosas a su alrededor. No te sabría decir ahorita porque, ¿sabes qué es lo que pasa, Pepe? El problema es este. Sustituir el poder, digamos, oligárquico, capitalista, neoliberal, ecocida, cruceño, por el cochabambino o por el paseño es un absurdo. Es el absurdo sociológico que está planteando la simplonería de nadie. El problema no es ser cruceño, ser colla o ser cochabambino o ser tarigeño porque hay una coalición de intereses de clase, una alianza de intereses de clase. El problema es la contradicción entre esa alianza de poder versus el pueblo. Y el pueblo es cruceño, tarigeño, cochabambino, potosino, orureño, paseño. Y por eso hay una gran comunicación. Es decir, hay una fluidez muy grande a nivel popular. Por eso digo, esos regionalismos les interesan a las élites. Porque el problema no es si el poder paseño gobernó y luego que gobierna el poder cruceño. Porque son igualmente nefastos, igualmente antipopulares, igualmente ecocidas, igualmente destructores. Imagínate tú, la explotación de oro es tan nefasta como la quema de monte. ¿Vos te podrías comprometer, María, porque yo sí te tengo mucha fe en tu trabajo y en que vas desnudando cosas, en tratar de entrar a qué es más la logia paseña? Porque se sabe tan poco de esa logia paseña y realmente han gobernado más. Yo te diré, yo creo que, primero no creo que está en decadencia, definitivamente. Y segundo, de verdad que no es un problema, aparte que yo no creo que la estructura de poder en La Paz sea una estructura de logias. En La Paz han asumido otro tipo de estructuras de poder. En Santa Cruz la estructura de logia que tiene que ver con el apellido, que tiene que ver con la tenencia de tierra, que tiene que ver con el manejo de influencias, que tiene que ver también con la disposición y el uso de las mujeres como proyección de su, digamos, de su prestigio de macho, es muy diferente que en La Paz. Entonces la estructura de poder en Santa Cruz no la conozco del todo. A propósito de los apellidos, ser Sánchez de Lozada Urioste en La Paz pesa o no? Hoy, porque La Paz los sacó huyendo y más bien que huyeron porque si no, no salían vivos. Pero hay los apellidos o no en La Paz. Yo siempre pongo este ejemplo, María, a ver, comentámelo. Yo siempre digo, no se olviden cuando dicen que los cruceños son regionalistas que en La Paz los indígenas solo podían entrar hasta la calle Loaiza bajando de la Mariscal Santa Cruz, ya no podían entrar al Prado y no podían subir al tranvía. O sea, allá yo siempre digo... Por supuesto. Es decir, las estructuras racistas coloniales son, digamos, regionales, no solo nacionales sino de toda la región porque devienen de una estructura colonial dependiente de la corona española. Eso sucedió en Oruro, sucedió en La Paz, sucedió en Potosí. Pero también hubieron una serie de rebeliones muy importantes que fueron modificando esas estructuras y Evo Morales no fue el hacedor de esas rebeliones y además Evo Morales era diputado, no te olvides. Fue el trenómetro. La Plaza Murillo fue ocupada muchísimo antes por los pueblos indígenas que lo que es la aparición de Evo Morales. Permíteme, Nadia, ¿por qué no sabemos quién es el branco Marín Covic de los paseños? Porque sus relaciones de ellos son subterráneas, Pepe. Las de nosotros son abiertas. La señora Galindo me califica de infiltrada. Para mí, yo la puedo, yo puedo decir de que ella sufre de disforia política porque a veces es muy blanda, muy dura con el gobierno y otras veces es bastante benevolente con él. tiene un desarreglo en sus pasiones, en su ideología, además de varios oxymorones, ¿no? Si ella me califica, yo la califico en el mismo sentido. María, ¿qué es lo que hace? María no viene a debatir con nosotros, María viene a imponernos, viene a atacarnos, a ponernos contra el paredón. Yo ni he venido a debatir contigo, yo he venido a transmitir el corso de Santa Cruz. Usted ni siquiera escucha, no respeta que es mi tiempo de hablar. a transmitir el corso de Santa Cruz, no he venido a debatir contigo, ahora me han invitado y bueno, pero yo vine a transmitir el corso de Santa Cruz. Ya, que siga la señora Galindo y luego hablo cuando se canse, por favor, y cuando usted me dé el mismo tiempo que le está dando a ella. Entonces, las élites paseñas no son distintas a las élites cruceñas, pero, desde esta política cultural que vienen a imponernos para dejar de lado o para afear una protesta, oiga Pepe, el pueblo tenía derecho de protestar como le dé la gana y llevar su carnaval como le dé la gana, pero tenía que venir una política cultural a querer imponernos y a decirnos de que estaba mal lo que estábamos haciendo. La cuestionante no nació desde acá y si nació desde acá fue opacada por la cuestionante que venía desde allá, desde la paz, como si ellos no tuvieran sus propios problemas, como si ellos no tuvieran sus propias élites, como si ellos no tuvieran sus propios manoseos. Vienen y nos imponen, entonces, ¿qué hacen? Nos hacen acorazar desde nuestra identidad. Yo decido, muy crítica siempre con las logias cruceñas y ahora me ponen en una posición de venir y defenderlos y decirles, ¿por qué tienen que hablar de nosotros? ¿Por qué no se fijan en la vida que tienen en el ojo propio y no en la paja que tenemos nosotros? Ocúpense de ustedes, déjenos ser, respeten que somos diferentes, respeten la alteridad, déjenos coexistir en esta Bolivia que no nos permite ser bolivianos. Ese es nuestro problema. Bien por el debate, pero por si acaso es debate, se exponen ideas, no es el que hable más fuerte, el que tiene la razón y el que intimida más. Me imagino que eso es para María. ¿La estás intimidando, María? Me está atropellando, no me está intimidando. Te atropella. No me intimida. Pepe, yo he venido en carnavales a transmitir un curso. Es tan bonito como eso y es precioso porque es una metodología comunicacional la que yo estoy usando que cuando yo llego a Cobija, todo Cobija me espera. Cuando yo llego a Tarija, todo Tarija me espera. Estoy invitada a un CIA donde han hecho abortar a patadas a una persona y ha tenido las polémicas y estoy segura que cuando yo llegue a un CIA, todo un CIA me va a esperar. ¿Vos crees, María? Es decir, no es que ¿por qué va a venir a Santa Cruz? Esas son tonterías. Yo he venido a hacer una crónica como podría ser. Voy a hacerle la misma pregunta a las dos y respuesta cortita, por favor. ¿Vos crees, María, que la gente te espera así porque te animas a una agenda a la que los medios no se animan? Bueno, yo creo que he ganado mucha legitimidad porque yo trabajo con los temas que el sistema político desprecia, que el Estado desprecia y que, por lo tanto, los medios de comunicación que están atados y anclados a la pauta publicitaria, estatal sobre todo, pero empresarial también, y no hay interés empresarial que no sea partidario político en este país, a mí no me la cuenten, con lo cual, es decir, queda fuera una cantidad muy importante que es una agenda social. ¿Por qué crees que ella tiene el impacto que tiene? Porque ella entra a temas que los medios en su agenda tradicional no abordan por el motivo que fuera. Porque es la hembra macha de la barricada, parece estar bendita por el poder, ella puede patear policías, profanar templos, patear policías, la tiguer, perdón. Es la hembra macha de qué? Es la hembra macha de la barricada y además está, de la barricada y además está bendita por el poder porque ella no se la criminaliza, los frutos de sus protestas se llaman revoluciones, no se llaman, no se criminalizan, no se la lleva a la justicia penal para ser sometida por ejemplo por daño público a los bienes del Estado. Es la hembra macho de la barricada. Macha, es la hembra macha de la barricada. Tiene valor y hay que reconocérselo, se enfrenta, es lo que dije inicialmente, ella confronta al Estado. Janine Áñez, está en la cárcel por haber masacrado en Zancata y Sacaba. Solo los vasallos tienen jefes. Y tu jefe, Fernando Camacho, está en Chonchocoro porque en ningún país se puede sobornar a la policía y al ejército y pretender que ese es una... María, ¿vos tenés jefe? No, yo no tengo jefes, pero yo quisiera por ejemplo debatir esto. Ella es la jefe. Yo me he traído esto que es muy interesante. ¿Cómo es eso que ella es la jefe? ¿Quiénes son sus vasallos? Ella se ha creado para sí misma una estructura. A mí me parece que es una tontería. Por favor. No vas a hablar de cosas caricaturescas. No vas a hablar pero no es caricatura. Ella tiene el oximorón ideológico de declararse anarquista, anarcofeminista, sin embargo, ella es la caudilla de su movimiento. Yo les pregunto, acá hay cuatro personas que me den tres nombres más de su organización de María Galindo. ¿Quién sobresale? No dicen, no saben, no deja sobresalir a nadie, avasalla, avasalla las ideas, avasalla el pensamiento, impone, atropella, es agresiva, es violenta. Pobrecita, mira, pobrecita, yo quisiera plantearte este problema, ridiculiza, adjetiviza. Yo quisiera plantear este problema y planteárselo a todo Santa Cruz porque hay un autoengaño sobre el modelo económico cruceño. Estoy trayendo esto que es un extracto de la información de la universidad privada de Santa Cruz, pero también del viceministerio de Comercio Exterior y la balanza comercial cruceña es una balanza deficitaria. ¿Qué quiere decir? Que Santa Cruz importa más de lo que exporta. Ojo piojo, Santa Cruz importa más de lo que exporta. En esta balanza comercial está del 2010 al 2019. En pleno, digamos, auge 2014, importaba el doble de lo que exportaba. ¿Qué quiere decir eso? Que Santa Cruz vive de lo que le vende a el occidente, a La Paz, a Cochabamba, a Santa Cruz, ahora... Pero si no le vende al occidente, no come, ¿no? No, pero un ratito. Tampoco Santa Cruz come, porque Santa Cruz logra, entonces, su excedente a partir de productos estratégicos de la canasta familiar que le vende a Occidente y no de que es una economía exportadora, productora de dólares. Ya me picaron mi cruceñismo. A ver, a ver. Ya me picaron mi cruceñismo. Dice que Santa Cruz no comería si no le vende al occidente. Evidentemente, nuestro mejor mercado es el occidente, pero estamos frenados de abrirnos otros mercados por el centralismo de su occidente, porque no nos dejan exportar carne, no nos dejan con la libertad de exportar los productos que producimos, porque primero tenemos que abastecerles a ellos. Entonces, no es tan simple como que no comemos por ellos. Mira, yo creo que todas esas cosas hay que discutir, pero es absolutamente coherente que primero el país esté abastecido. Eso es una cosa absolutamente coherente en este país y en cualquier país. Y eso no tiene que ver con un centralismo. Pero además es interesante y otro dato importante que lamentablemente quise imprimirlo, pero mi impresora dice, ay, en fin. Santa Cruz tiene un ahorro en la banca menor, menor al préstamo en la banca en Santa Cruz. Es muy fácil de explicar si eso, María. Porque hay alto consumo. No. Porque hay alto crédito. No, no, no. Ya, pero esto es importante. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, María? Que Santa Cruz jale el ahorro del conjunto del país. ¿Sabes por qué? Eso es así porque las entidades estatales ponen su plata en la paz. No es que sea la gente ni la economía paseña. Eso ya está estudiado. ¿Está la plata en mayor proporción entre comillas en la paz? Porque ahí está YPFB, ahí está... No, no, no. Es que no me has entendido. Al contrario. Lo que estoy diciendo es Santa Cruz tiene menos ahorro que crédito. Que estoy hablando del que pone su plata en el banco, de la que pone su plata en el banco y de la que se presta del banco. Entonces, esto es interesante. ¿Y el modelo cruceño cuál es? Es un modelo importador de consumo. Y esas cosas son las que hay que discutir y no el escudito. Esas cosas hay que... Ese modelo está mal, te pregunto. Y si está mal, ¿por qué atreve a todos? Porque hay circulación de dinero. A mí me parece, José, y además otra cosa más que quiero decir, Santa Cruz también, y no encontré las cifras porque son demasiado antiguas, hay un rezagamiento en el Estado en la capacidad de sacar datos. Pero Santa Cruz expulsa una gran masa de trabajadores y trabajadoras migrantes a Brasil y a España. Tú tienes grupos de migrantes cruceños en Barcelona, como también en Sao Paulo, y entonces te está hablando de que también es un modelo económico que expulsa mano de obra barata a esos otros países. Por eso también la descolonización es tan importante. Pero habría que tener los datos. Porque cuando una cruceña va a España y ve que le tratan como una mierda y discúlpame la palabra porque esa es la forma como te tratan cuando tú vas como chofer, cuando vas como albañil, cuando vas como trabajadora del hogar, entonces ahí te das cuenta cuál madre patria peor que padrastro. Peor que padrastro. Ahí hay otro simbolón ideológico, por ejemplo, la crítica a la madre patria pero recibe bonos o fondos por vender sus cuadros al Museo de la Reina Sofía. Entonces, hay ahí un tema de flexibilidad moral ideológica, mucha crítica pero para beneficio personal no pasa nada. El Centro de Arte Reina Sofía es uno de los más importantes de Europa. Que me haya comprado a mí mis obras, que probablemente yo sea la única artista boliviana que tenga obras en la colección del archivo del Centro de Arte Reina Sofía, no tiene nada que ver con recibir fondos de la Cámara. Tiene que ver con la increíble propiedad de mi trabajo. Ustedes me disculpan a los españoles pero ustedes no, primero yo no les vendo nada. ¿Por qué no les dice eso a María? Porque yo necesito ese dinero pero además a mí me resulta un honor. A la gente que se va a España también necesita trabajar. A mí me resulta un honor pero claro, si yo no estoy cuestionando a la gente que tiene que irse a trabajar. Lo que yo estoy diciendo es que el modelo cruceño es un modelo que también exporta mano de obra. No, no, el modelo cruceño es emprendedor y este país es castrante para Santa Cruz y sus emprendedores. Por eso se van. Al igual que usted necesitan trabajar. Al igual que usted no les viene mal el dinero de España. Lo que estamos hablando es de una expulsión de mano de obra barata. Por un estado castrante. Y a España y a otras latitudes a Estados Unidos en menor medida. Por un estado castrante. Entonces esto es importante esto es importante entenderlo. Es una economía neoliberal donde no hay trabajo para la gente joven. No hay trabajo. Y la gente se va donde se va a dar más. No dejan trabajar. Nos ahogan con impuestos con trámites con burocracia. No nos dejan trabajar. Estas son las cosas que hay que discutir. Por eso se van. Y tampoco les viene mal la plata de España como tampoco les viene mal a ella. Hasta ahorita les digo algo y voy a ir a la primera pausa. Yo no he estado de acuerdo en que la declare en persona no grata María. Yo tampoco. Y lo he dicho claramente. Yo lo que quiero es que María se siente con Carlos Valverde que María se siente con Paula Peña que María construyamos conozcamos no reconozcamos no digamos no las cosas en la casa pero no decir persona no grata y lo digo con todo respeto por esta tierra de la que soy y donde vivo pero creo que la mejor manera es debatamos no nos descalifiquemos porque si yo no te escucho ¿cómo logro mínimamente intentar convencerte de que no es como vos pensás? Bueno yo he venido a eso cuando yo he venido a transmitir el curso porque a mí no me interesa francamente con todo respeto lo que pueda pensar Carlos Valverde por ejemplo yo no creo que eso hay lo cruceño la cruceñidad esas son tonterías pero vale digamos a mí me interesa entender lo que piensa la gente a pie de calle pero en La Paz lo mismo es decir entre lo que dice un diputado que está ahí bien cebado en su curul y lo que dice la gente a pie de calle hay una distancia así entonces yo trabajo con la gente a pie de calle allí donde voy pero te digo Carlos ¿vos te sentarías con Carlos? Sí por supuesto yo debatiría yo intenté hacer barricada a al anterior gobernador que ahorita ya no me acuerdo Rubén Costas a Rubén Costas intenté hacerle barricada intenté hacerle barricada a Percy Fernández es decir yo soy una digamos yo soy militante ¿cuál fue tu barricada más dura? le hice una le hice una entrevista sobre machismo a Carlos Valverde por ejemplo ¿no? no sé cuál fue la más dura porque la verdad es que da te diré una cosa te diré una cosa tengo ya cita con el presidente de la Cámara de Diputados que es cruceño para el próximo miércoles que se la pedí y tuvo la gentileza de dármela después de mucho esperar porque efectivamente es un formato de entrevista diferente confrontacional que se llama barricada y que se estudia en las facultades de comunicación de este país porque es original porque es original tú la ves diez meses después igual es interesante la barricada al actual vicepresidente la ha visto todo el cuerpo diplomático y yo le he preguntado cuántas veces hace el amor a la semana ¿por qué no? Nadia tú hasta ahorita tu evaluación si querés criticarme que le di más tiempo a ella no sé intento ser justo pero ¿cómo lo has visto hasta ahora? me habría gustado de que la moderación procure un poco más de respeto no se esperaba menos de la señora de que venga agreda sea calificadora ausiva pero esperaba de que haya un poquito más de moderación en el debate sin embargo creo que es productivo creo de que tienen que darse estos escenarios donde podamos decir las cosas abiertamente y no aprovecharnos de la gente que está desprevenida y se la agarra al paso y que tal vez no tiene los mismos intereses que la señora está cuestionando en ese preciso momento ¿no? me gusta eso vamos a volver con eso he traído mi escudo nacional modificado y cuestionado Bolivia ha estado feminicida eh trae un bufeo del del beni trae un jaguar del beni también un cóndor que está huyendo cerro rico totalmente depredado es una modificación libre que le hemos realizado además hace muchos años del escudo nacional porque los escudos las banderas son símbolos típicos de los fascismos de los conservadurismos de los regionalismos si quieres ir a una pasa yo iría con un graffiti civismo rima con fascismo échale que sea como un contrapunteo y como los escudos son símbolos de fascismo ellos crean el suyo que buena pausa ya lo tengo que llamar round porque ha sido round el primero este comentarios que me hacen la gente dejar ahora un poquito más a nadie me dicen y estar la gente muy encantada con escucharlas a las dos yo me siento feliz y eso es un aporte creo que ese es más el camino que declararnos no gratos o descalificarnos mutuamente ponerlo lo que me acabas de mandar para que lo mostremos antes de arrancar este segundo bloque o sea nadie va a decir que solo los cruceños son emprendedores nadie es muy cerrada en Santa Cruz María tiene más mundo eso se nota Béler vino con guión María Galindo habla con fundamento Nadia de Béler solo se hace a la víctima estos hombres va a mandar un poco a favor de uno y luego a favor de la otra Béler guiada por sus emociones se dedicó a insultar más Galindo que introducirse al tema en debate y se salió completamente el tema los otros me los pasaste pedirle un debate a María es imposible dice no se está haciendo humillar como lo hacen otros se van a trabajar a Galindo no la han humillado entendé nadie dice este otro la viaga Galindo contradecirse con sus mismas palabras por primera vez dicen seguí pasándome y los van poniendo ahí en la pantalla por favor para que la gente los vea es lo que la gente está comentando en redes sociales Pepe dice la muñeca de hierro se está derritiendo ante el calor que radia la Galindo lastimosamente la señora Galindo tiene que entender que si va a otra ciudad no va a llegar a patear la puerta a criticar símbolos tradiciones y lo que representa cada ciudad y esperar que la aplaudan finalmente si tiene opiniones diferentes que las exponga de manera profesional y no de forma despectiva como lo hace ella esperemos que no se le ocurra ir al carnaval de Oruro donde por mucho menos declaran personas no gratas pensar antes de hablar el micrófono te da poder es cierto pero no para menospreciar a medio mundo María no sabe que es un debate y ella solo atropella no deja hablar excelente programa don Pepe dice por favor si pueden subir el volumen dice no sé cómo andamos en materia del volumen debatir con Galindo es como debatir con Evo dice cómo pueden saber si Evo no debatió nunca cómo pueden saber que no debatía nada o sea cómo pueden saber si bien toda Bolivia tiene una balanza comercial deficitaria y Santa Cruz no es la excepción pero habría que ver específicamente la relación comercial entre Oriente y Occidente intra país porque no hay como opacar que Santa Cruz tiene más dinamismo económico que el resto del país no hay modelos económicos distintos ambos son primarios exportadores hay una alianza interburguesa entre agroindustriales y el Estado central que también permite la explotación de gas, coca y oro entre otros recursos bolivianos migran del interior hacia Santa Cruz y los cruceños a países del segundo o primer mundo la economía mueve la demografía eso es algo básico dice mandaste más por acá Vangelis así tenemos un poquito de retroalimentación antes de ir al otro bloque acá dicen equivocada señora María tiene que aprender a respetar la diferencia es que los cruceños aman su tierra lo que todos tendríamos que hacer eso dice Gladys Gutiérrez y Gustavo Rivera hacer eso dice María Galindo no quiere ni a María Galindo si la pusiera a debatir contra ella misma se termina matando Miriam Lupe dice Galindo faltó respeto al pueblo de Santa Cruz a los que creen eso que le faltaste el respeto ¿qué les puedes decir María? pues es que hay gente que necesita creerlo y que quiere creerlo así que le digo que le vaya bien es un perro mordiéndose la cola yo no falté al respeto y de eso estoy absolutamente convencida es más yo creo que fue una crónica tan interesante que generó el tantazo de discusión que generó y el tantazo de TikToks y la gente estaba pendiente y estaba con con digamos con la transmisión ¿con cuánto producís eso? ¿tenés un teléfono un micrófono? ¿qué tenés? bueno he mejorado justamente el teléfono he comprado ya un buen teléfono porque tengo un proyecto interesante lo que yo estoy haciendo lo he llamado una etnografía del Estado estoy retratando a la relación entre Estado y sociedad a través de mis radios documentales entonces he mejorado el teléfono y el día del curso estaba con mi productor un micrófono que de verdad cuesta 50 dólares no lo he mejorado el micrófono porque tengo miedo que me lo vuelvan a destrozar me lo destrozaron en el Estado Mayor las Fuerzas Armadas lo pisotearon lo rompieron y pienso seguir irrumpiendo porque no es verdad que yo yo todo el año pasado me dediqué a cuestionar la estructura de las empresas estatales bolivianas pero no porque yo no esté de acuerdo con que hayan empresas estatales bolivianas pero EMAPA es un nido de corrupción EVA es un nido de corrupción lo que el presidente ha informado el 22 de enero y el otro día en el alto que estaba yo justamente en el aniversario es tremendamente falso lo que está pasando con el CEDEM con el servicio de empresas estatales es un escándalo de corrupción y yo lo he denunciado precisamente cuando me he dedicado a pedir la billetera móvil y no me he dedicado a pedir la billetera móvil porque yo me levanté un día por el lado izquierdo sino porque hay un conjunto de mujeres madres beneficiarias del subsidio que vinieron con papeles y me lo solicitaron entonces es decir yo me dedico a cuestionar un montón de estructuras estén donde estén yo quiero decir algo a ver yo discrepo pues con tantas cosas con María y yo digo tienen que estudiarla María cuando María te entrevista y le estás respondiendo bien te cambia el tema pues es una estrategia yo no lo hallo mal esto es estrategia tiene que descubrir yo cuando la vi la entrevista con el presidente de la ACC que además creo que lo mejor que hizo fue dar esa entrevista porque aquí la gente lo amó porque vio que fue educado que respondió pero es la misma estrategia pero yo también es decir yo me subí a la tarima no me subí ah pateando yo me subí amigablemente pero ese es el mejor ejemplo de que si alguien te está respondiendo bien pues se acabó el tema vamos a uno donde quizás ya no me vas a responder bien esa es la estrategia bueno en realidad lo que pasa es que yo tomo en cuenta mucho la capacidad de atención de la gente el señor estaba dando vueltas sin decir nada entonces cambiamos el tema porque yo no quiero aburrir a mi público pero efectivamente esa es una entrevista cordial de parte de él y de parte mía también y ahí no hay donde ¿te parece que a veces los cruceños que parecen tan bravos a la hora de dar una entrevista son tan educaditos tan señoritos porque él fue un señorito dando la entrevista educado no tengo tanta experiencia en Santa Cruz porque los líderes digamos más más duros de la cruceñidad más dura que he querido entrevistar o líderes entre comillas porque la palabra líder es muy cuestionable no se han dejado no se han dejado la verdad es que no se han dejado entonces yo por ejemplo iría a Chonchocoro mañana si me dejan entrar y Camacho acepto una entrevista conmigo pero con mucho gusto Arce por supuesto pero Arce tampoco Arce tampoco Andrónico es decir a la propia Eva Copa yo le he pedido a Choquehuanca cuando estaba en campaña lo que pasa es que tú sabes mejor si es campaña hay momentos y momentos en campaña quieren venir cuando ya están desesperados porque también es muy riesgoso venir a una entrevista conmigo pero el miércoles voy a tener con Jerjes Mercado que es el presidente de la Cámara de Diputados y es cruceño le voy a pedir a Nadia que dé una explicación sobre esta frase que si me llamó la atención María es la caudilla dice de su movimiento ella no deja sobresalir a nadie ¿por qué? porque atropella ridiculiza y adjetiviza y les pregunto los que están aquí ¿quién es? déme tres nombres de mujeres creando ¿eso crees de María? que ella es una caudilla o sea que critica lo que ella es para muestra un botón Pepe viene aquí y no escucha razones ella cree tener el control absoluto y ser la única poseedora de la verdad porque dice descalifica lo que manifiesta el presidente de la CCC dice de que era redundante que no tenía ninguna importancia a mí me calificó de simplona cuando no le gusta lo que se dice ella no respeta las ideas contrarias ella lo que hace es adjetivizarlas calificarlas siempre cree tener la razón lo peor de la sociedad de Pepe son los iluminados que se creen que tienen el monopolio de la razón que generan falsos problemas y no generan ninguna solución porque de falsos problemas de falsos debates no se va a producir absolutamente ningún cambio ya le dije no despetraliza nada no descoloniza nada lo único que hace es tirar por tierra todo y nada más y sí es evidente su avasallamiento su falta de respeto hacia los demás el no permitir que otras personas ocupen un lugar al lado de ella hace que nadie conozca quienes son parte de su movimiento aquí le pregunté a cinco personas ninguno pudo darme un solo nombre uno solo María atropella al que está por surgir yo hago mi trabajo la gente lo ve lo transmito todos los días y hago mi trabajo solitariamente no lo o sea somos dos yo y mi productor nadie más y lo hago en primera persona ese es mi trabajo tu trabajo María sigue siendo ahora auspiciado solamente por tu jugo de quiza etcétera así no no hay nadie todavía auspiciando no no hay nadie pero también los auspicios tú sabes José primero que no tengo una persona que se encargue de buscar no necesitas eso primero no tengo esa persona que se encargue de buscar los auspicios y segundo he estado muchas veces al borde de intentarlo y la verdad es que tengo tengo el análisis de que la pauta publicitaria en Bolivia la pauta publicitaria estatal es una pauta condicionada que funciona como censura eso lo sabes tú mejor que yo y la pauta publicitaria empresarial es una pauta completamente politizada que también funciona como censura yo te digo una cosa porque ya me aludiste yo tengo no no te aludo porque yo no sé yo tengo pauta de la ASFI yo le he hecho la ASFI pronuncia pero no sea irresponsable si se va pues se va no me has dejado decir lo tercero y las estructuras patriarcales de esta sociedad son muy fuertes yo estoy hablando de aborto de despenalización del aborto yo estoy hablando de libertades sexuales yo estoy hablando de libertades desde la maternidad yo estoy hablando de cuestionar formas de paternidad formas de machismo que no tienen ni una gana ni de escucharlo a pesar del tremendo público que tengo porque yo tengo tremendo público entonces en sí la producción nadie te llama y te dice escúchame María quiero estar en tu programa la producción de mi programa en sí como ha estado funcionando hasta ahora no es muy cara no importa pero igual te da pérdida sí pero yo tengo otros ingresos yo vivo de otras cosas yo vivo por ejemplo de mi escritura de mi arte de mis conferencias a nivel mundial porque yo tengo mucha mucho espacio de llegada de hecho no podíamos concertar esto porque yo estaba en Madrid claro invitada por supuesto a una conferencia internacional entonces digamos que no sé si estoy critica no sé si estoy no porque lo que sucede lo que sucede José y además se está colgando de la fama de tu programa para hacerle para hacerle propaganda a su programa porque por ahí va la cosa cuando uno habla de la situación ocupacional o de los comentarios del otro se está colgando entonces se está colgando de tu programa para hacer propaganda de su programa que a nadie le importa como lo financia particularmente yo no he venido a saber sobre la barricada yo vine a otra cosa yo no necesito propaganda de mi programa no la necesito yo no necesito propagandizar mi programa a nadie le importa como funciona la barricada una gran plataforma a nadie le importa como funciona la barricada ni de que vive la señora Galindo eso hace al ámbito de su privacidad asumo y por qué crees que caemos en esto ahorita en la charla no sé por qué le está preguntando a usted a mí no me interesa yo no vine a eso ¿qué le quisieras preguntar a María Galindo? yo quisiera saber por qué no le interesa la élite paseña por ejemplo y los problemas estructurales de su sociedad María vos sos parte de la élite o sea tu familia era parte de la élite vos venís de los colegios caros de la paz yo vengo de un colegio caro de la paz pero mi familia era una familia más bien arribista que venía de abajo y iba hacia arriba por eso yo me declaro bajista porque yo he sido insubordinada yo soy una oveja negra digamos a mucha honra también José entonces esto tu sociedad su sociedad son tonterías en el sentido me ha gustado mucho el comentario que ha apuntado al problema de las estructuras económicas de la sociedad es verdad que hay una estructura de poder cruceño que hay una estructura económica cruceña pero también esa propia estructura económica cruceña y esas propias estructuras de poder están en alianzas con las otras estructuras de poder a otros niveles regionales y a nivel macro que las logias cruceñas son tan atractivas para los medios para los periodistas aquí y no en la paz pero cero es decir aquí si vos calculas la cantidad de titulares que generan las logias cruceñas con la cantidad de titulares que generan las logias cruceñas en la prensa en la paz pues los goleamos porque la prensa de la paz está vendida ¿a qué le preguntaste perdón? ah ya gracias a Santa Cruz nos pintan como separatistas como oligárquicos y obviamente para ello apuntan a nuestras logias ellos ellos hacen ojos ciegos oídos sordos a sus propias logias ¿por qué? porque tienen que afearnos a los movimientos cruceños tenemos un comité cívico que enarbola las causas identitarias culturales hasta políticas hay que decirlo el estatuto dice que es una entidad no política pero es una entidad política y hay que aceptarlo entonces quienes están en este comité cívico están nuestras logias entonces a nuestras logias las vamos a afear tratándolas de separatistas de racistas de oligárquicos hasta croatas de todo le meten ¿verdad? entonces solamente apuntan a señalar estas situaciones de nuestras logias porque no les interesa hablar de sus propias logias por ejemplo vienen y nos cuestionan un escudo colonial y cuando han hablado de su pollera colonial su pollera colonial ha sido impuesta muchos años antes que nuestro escudo colonial por Felipe II nuestro escudo fue por Felipe VI yo nunca le he escuchado cuestionar su pollera colonial yo quisiera decir lo siguiente Pepe porque es importante por ejemplo página 7 y que yo escribí 10 años a donoreme en página 7 y yo era una de las columnistas más leídas de página 7 página 7 me votó porque yo denuncié la reunión en la universidad católica que ellos la conocían mejor que yo pero una cosa que a mí me dijo Isabel Mercado es ¿por qué has mencionado a la universidad católica? lo que sucede es que los medios de prensa en la paz hablemos de página 7 son expresiones de las estructuras de poder financiero y político en la paz lo mismo que la razón es una estructura de poder de gente que esté detrás de página 7 en lo empresarial Garáfulic es prácticamente Doria Medina yo le he hecho barricadas a Doria Medina he hablado de que Doria Medina hizo una venta offshore de 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 Soboce donde no pagó impuestos y yo lo he cuestionado a Doria Medina de tales maneras no él porque además fue muy cínico yo lo invité a Radio Deseo y además vino él dijo no es ilegal pero a ver para un líder político ¿por qué lo dejaste? eso es fatal es decir yo ahorita no recuerdo el monto fraudulento que Doria y escribí un artículo además porque Doria Medina recibió una condonación de deuda la prensa paseña está vendida has dicho pero la prensa paseña es más que página 7 más que vendida yo estoy diciendo que es expresión de los intereses dijiste vendida bueno bueno ya vendida esa expresión de los intereses es decir ellos mismos son y ellos por ejemplo página 7 estaba con el gobierno de Yanine Áñez y por eso a mí me votaron pero el gobierno de Yanine Áñez estaba con la élite cruceña o con una fracción de la élite cruceña la razón con quien está entonces esto es muy interesante ¿por qué? porque ahí tú ves que no hay no había una contradicción entre esa fracción Doria Medina fue se alió con el gobierno de Yanine Áñez y Yanine Áñez fue su candidata entonces a ver o sea a ver Doria Medina niega eso dice yo sí fui candidato pero yo nunca estuve ni un subsecretario ni un viceministro ni nada no pero ahí Carlos Mesa dice lo mismo pero le tendieron la cama es decir hicieron ya página 7 y la razón está con el gobierno del MAS desde tiempos atv la razón atv la razón está con el gobierno atv la razón está con el gobierno y alguno más y a qué familias pertenecen y algunos están detrás de ellos quienes están detrás de atv y la razón bueno ahí está y tú que yo sepa pero mucho más no lo sé mucho más yo tampoco lo sé pero a ver qué público tiene atv qué público tiene la razón la razón tendría que salir a pedir limosna si no fuera la 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 pauta publicitaria del del estado por favor pero además medios de comunicación yo he sacado un último grafiti muy interesante que dice no son medios de comunicación son medios de fascistización manejan la agenda de la polarización que le interesa a la élite gubernamental del MAS porque saca ventaja de polarizar y le interesa a la élite oligárquica más de extrema derecha de Santa Cruz y a quién le interesaba la polarización en el tema del carnaval para ver si es que estábamos defendiendo o no la libertad no hay polarización ahí yo he venido a hacer una crónica para entender porque además a mí me interesa entender Santa Cruz Potosí Tarija cualquier rincón del país cualquier punto del país y yo dije he venido a entender y para entender no me interesa hablar sino con el chofer de taxi con la que vende la papa frita o el fresco de soja para ustedes los pensantes cruceños ¿por qué los pensantes paseños se ocupan de quién está en el comité quién está en Unitel quién está aquí allá y por qué los de aquí no se preocupan quién está en Página 7 quién está en La Razón quién está en ATV por qué desde aquí no se preocupan digo para no quejarnos de que desde allá opinan mucho pero por qué desde aquí no opinamos de lo que pasa allá por lo mismo que no cuestionamos sus escudos ni sus ni sus polleras de la colonia ni nada Pepe los dejamos ser los dejamos coexistir en este país en la bolivianidad desde la diversidad a nosotros nos ocupa nuestra identidad nuestro desarrollo nos ocupamos de nosotros no nos ocupamos de los otros no vamos a irrumpir a criminalizar pero si los otros fueran unos que digamos que están secuestrando la verdad informando lo que quieren no te importa o sea porque no somos todos lo mismo entonces tendremos que fortalecernos desde adentro y creo que es lo que estamos haciendo los cruceños construyendo nuestra identidad hemos construido el sentido del cruceñismo hemos construido un liderazgo nacional cívico estamos desde otra trinchera no tenemos por qué pelear con sus mismos instrumentos tenemos nuestras propias trincheras nuestros propios intereses y nuestros propios María tengo la sensación y a ver tu criterio líder cruceño que aparezca se llame Rubén Costa se llame Camacho lo que fuera la prensa paseña lo estigmatiza pasito a pasito hasta mostrarlo como este separatista este racista este no sé qué logio lo primero y además no ama al conjunto de verdad crees que no aman al conjunto en el caso Rubén digamos o es que la prensa paseña estaba acostumbrada a generar sus propios líderes y cuando aparece uno que no es del gallinero lo vamos a descalificar sabes qué es lo que pasa José yo ni me preocuparía por lo que hace la prensa paseña porque está más descalificada y más en retirada y más sin legitimidad si ahorita hacemos un análisis y una encuesta qué instituciones tienen legitimidad en la sociedad de cara a la sociedad los medios también están en una crisis de legitimidad entonces yo no me preocuparía lo que dice la razón lo que dice página 7 porque están y es muy evidente están manejados por unos intereses que dan asco que dan asco entonces yo no creo que sea descalificar es decir por ejemplo yo he sufrido tremendas descalificaciones de los medios de comunicación en el espectro paseño muy muy fuertes y supuestamente yo sería una paseña entonces esa lógica no va por ahí esa lógica no va por ahí la prensa paseña está manejada por intereses que dan asco te escucho Nadia sobre eso y por qué no se habla más de eso o está mal lo que dice ella de repente no es correcto ella está fuera de foco y no es eso ella dice la prensa paseña está manejada por intereses que dan asco si la prensa de muchos medios no solamente la paseña tiene sus intereses por supuesto el ser humano es un ser político y tiene que tener alguna inclinación política no pero una cosa es tener una inclinación política y otra es dar asco termine déjeme determinar que esa inclinación política nuble su objetividad es lo que da asco y eso se maneja en todos los medios en los medios que la señora Galindo no critica como la razón ATV que dice que no tienen importancia por su poca audiencia no tienen importancia porque nadie les compra lo que venden justamente por eso porque dan asco están manipulados quien es más líder en este momento en Bolivia Camacho o Mesa los dos están que van a salir a pedir limosna cuando tengan que pedir votos es decir Camacho yo por ejemplo creo que Camacho no tiene ahorita espacio de legitimidad pero yo creo que Carlos Mesa ha perdido cualquier espacio de legitimidad que hubiera tenido y lo ha perdido precisamente apoyando el gobierno de Yanine Áñez y a mí no me sirve que Carlos Mesa diga yo no tenía ningún subsecretario ningún director ningún ministro porque no es tan simple como eso ellos estuvieron en esa reunión decidieron de espaldas a la sociedad boliviana algo que se debería haber decidido en el parlamento como si Bolivia fuera su hacienda y ahí estaba Doria Medina ahí estaba Carlos Mesa ahí estaba la conferencia episcopal boliviana ahí estaba cuando usas la frase al socialismo porque hay que decirle al movimiento socialismo cuando usas la frase tendrían que salir a pedir limosna ¿es por Mesa? los dos es decir tanto digo votos como si fuera limosna es decir Carlos Mesa ha perdido cancha política ¿los ves moribundos ambos? lo que pasa es que no solamente ambos yo creo que Bolivia está en un momento interesante donde muchas instituciones han perdido legitimidad muchas vocerías han perdido legitimidad y el conjunto del sistema político está en una crisis de ideas de vocerías de ilusiones de propuestas de liderazgos entre comillas de caras de voces Evo Morales también ¿cuál liderazgo está más vivo? ¿el de Mesa o el de Camacho? Bueno Camacho Mesa nunca está vivo hasta que se acercan las elecciones él siempre desaparece es un muerto en vida hasta que toca pedir el voto Mesa es un muerto en vida y quiere canalizar no se ocupa de las problemáticas no hace oposición no se ocupa de las problemáticas del país solamente aparece cuando quiere canalizar el voto útil creyéndose el único merecedor de ello además entonces eso no es extrañarse ¿Camacho está más vivo? seguro va a resucitar cuando se vaya aproximando la fecha electoral y Camacho para mí Camacho murió el día de que quiso adueñarse de la lucha de todo el pueblo para mí ese día Camacho murió a nivel nacional sin embargo el hecho de que ahora sea víctima de que en el estado boliviano no haya un debido proceso de alguna manera no sé si es que lo está redimiendo de sus faltas sin embargo está vigente políticamente no es nuestro gobernador está más vivo Camacho que Mesa está vigente políticamente porque es el gobernador legal y legítimo de Santa Cruz y Evo está vivo más vivo que Arce yo creo que Evo es víctima de sí mismo pero yo quiero decir algo el paro llamado cívico en Santa Cruz que fue una derrota total porque ganar el censo no ganaron nada fue una ocupación fascista de los barrios populares fue una ocupación fascista y machista y violenta de los barrios populares y el eufemismo de lucha del pueblo y que había un paro cívico tú sabes que eso porque además yo hacía mucho seguimiento de lo que ustedes estaban haciendo tanto tú como Jimena donde en la noche se abrían los restaurantes de Equipetrol y tal y tranquilos pero el gran lío y todo el enfrentamiento en la Villa Primero de Mayo entonces el paro cívico cruceño la lucha del pueblo fue una gran derrota y ahí murió no solamente Camacho como como factor político sino el propio comité cívico calvo y probablemente en buena medida arrastró al vicerector y veremos qué le va a pasar al rector es decir hay una crisis de vocerías en Santa Cruz muy grande fruto de su propia derrota quiero cuando yo hablaba de que él trató de acaparar la lucha del pueblo me refería a la lucha del 2019 no me refería a la de por el censo que coincido que fue una derrota yo fui la primera en decirlo en su programa que era una derrota y que ya estaba pactado y que dejen de sacrificar al pueblo yo me refería a la del 2019 cuando él intenta acaparar esa lucha del pueblo y decir yo solito lo logré yo soy el héroe yo soy el líder yo soy el mesías yo soy el caudillo ahí muere políticamente a nivel nacional quiero cerrar con esto no lo pensaba mostrar pero se los voy a mostrar hice una encuesta recién ponerlo por favor porque María lo trae el tema de la aprobación de las instituciones ponerlo primero el otro usted tiene una imagen positiva o negativa esta es la imagen positiva de estas instituciones me inquieta mucho les diré este cuadro porque esta no era la realidad en Bolivia ¿quién tiene más aprobación de la gente en Bolivia en las redes sociales? joder diría uno no más que la iglesia las redes sociales tienen 47% la iglesia 42% miren esta caída de los medios al 35% hasta donde yo diría que pueden haber sorpresas los medios han estado normalmente primeros o segundos la iglesia siempre ha estado primera o segunda la fuerza de armada 32% la policía 19% y jueces y fiscales 9% pero las redes sociales no digo tanto probablemente por las virtudes que tengan las redes sino por los defectos que estamos teniendo los demás ponerlo el detalle por favor donde está explicado cuadro por cuadro la imagen positiva de las redes sociales es 47% la negativa 37% voy a enfocarme solo en las negativas la imagen negativa de las redes sociales es 37% de la iglesia y esto es bien llamativo es 44% la imagen negativa de los medios es 50% ese dato es inquietante la imagen negativa de las fuerzas armadas 53% de la policía 74% y de los jueces y de los jueces y fiscales 84% quiero dejarlos de la derecha a un lado María 50% tiene imagen negativa de los medios en Bolivia se lo han ganado se lo han ganado porque le están fallando a la gente porque los temas que le importan a la gente no están siendo reflejados en los medios de comunicación o están siendo reflejados de una manera totalmente digamos como algo periférico por ejemplo el tema del feminicidio el tema del feminicidio es algo muy grave es algo muy importante es algo que está tocando las vidas casi de todos los barrios casi de diferentes generaciones y se lo toca como relleno como crónica roja se asusa completamente el tema de la el tema del morbo yo estoy ahorita por ejemplo justamente en relación al día del padre haciendo todo un trabajo sobre irresponsabilidad paterna la irresponsabilidad paterna es uno de los problemas sociales más grandes en nuestra sociedad es un problema de empobrecimiento de grandes sectores de mujeres porque si tú tienes tres guaguas y las tienes que criar con tu plata pues no te alcanza y eso no se refleja en ninguna parte en ninguna parte entonces y no hasta el tema de migración es decir las remesas lo que le pasa a la gente el tema de desempleo de empleo precario el tema por ejemplo de que los jóvenes y las jóvenes los exámenes de ingreso al unipol son corruptos las residencias médicas son corruptas los exámenes a las universidades son corruptas Nadia las redes tienen mejor imagen que los medios las redes se han convertido en un instrumento para tener este un termómetro social ¿no? en las redes vos de acuerdo a la tendencia podés ir viendo cuál es el posicionamiento de las noticias en la sociedad y cómo la sociedad asimila además el impacto de estos cambios sociales que se van originando o de las reacciones políticas que se van gestando creo de que por ello se confía más pero te inquieta el hecho vos sabes que en las redes tu éxito no depende de tu apego a la veracidad sino de tu viralidad y la viralidad está en la espectacularidad o no te importa si es verdad o es mentira eso es inquietante para la sociedad que las redes sociales hoy sean percibidas como más confiables que la iglesia y que los medios es bastante inquietante desde la perspectiva de que no se sabe pues cuál es ni siquiera la intencionalidad de quien escribe ni quien ni quien lo financia como por ejemplo con los ciberguerreros digitales que andan emitiendo criterios acá como barra brava sí es bastante inquietante creo de que hay mucha manipulación de la realidad ¿por qué la iglesia cae tanto de 70 y que tenía hace 15 años a 42? es pues una iglesia alejada también de la gente es una iglesia troglodita mira hay una encuesta del fondo de población de Naciones Unidas que habla que los jóvenes y las jóvenes en Bolivia inician más o menos su vida sexual a los 14 años y la iglesia se como así como se se opuso al divorcio se opone a la educación sexual se opone al uso de preservativos que es una cosa incluso de salud pública la iglesia está alejada digamos es una institución en decadencia yo creo que estamos viendo los días finales de la iglesia católica para terminar María hacerle la pregunta que querrás a nadie con toda la pólvora que querrás no es un personaje que me interese en absoluto la verdad a nadie pero bueno ya que está aquí ya que me das digamos me pones en esta situación ¿por qué en lugar de desarrollar una lucha política desde un plano de honestidad con tus propias ideas optas por la infiltración deshonesta del movimiento al socialismo para sacar información que la usen luego durante el derrocamiento de Evo Morales otra vez es su percepción de usted el hecho de que usted crea de que yo haya sido infiltrada es su criterio y eso no quiere decir que usted tenga el monopolio de la verdad cuando yo asumí una candidatura acepté una candidatura en realidad que me la ofrecieron desde las organizaciones sociales y tengo la resolución de ello porque no fue ningún dedazo político cuando yo acepté esta situación lo hice convencida de que tenía cierto grado de preparación y que podía contribuir socialmente no creí que hubiese sido tan difícil no inmiscuirse en las cochineras políticas de este país y creí de que se podía tener un cierto margen de trabajar sin embargo lo primero que pasa tras que soy candidata es que hay un fraude electoral y quien con una moral o con unos principios más o menos estables puede quedarse de brazos cruzados o desentenderse de ello y decir ah no yo me mantengo en el MAS porque aquí me pusieron entonces yo tengo que trabajar acá y tengo que hacer ojos ciegos porque hicieron un fraude y eso no me interesa no se puede ¿creías que la política era virginal? no no creía que la política era virginal creía que uno podía mantenerse al margen de creía de que uno podía entrar trabajar utilizar la política para hacer un bien social podía mantenerse al margen pero ¿qué haces si te encuentras ante una posición de fraude? no podés hacerte el de la vista ciega hacer una pregunta para cerrar a María igual con toda la pólvora que querrás hacérsela particularmente yo no tengo ningún interés por la señora de ningún tipo tampoco no veo su programa porque para mí no despatriarcaliza nada no construye absolutamente nada eventualmente he visto que ha emprendido algunas causas que son bastante destacables que se valoran se respetan pero lo que me gustaría entender es en primera cuál es la licencia que tiene del poder para hacer lo que hace una licencia que no se le concede a cualquier ciudadano porque otros ya estarían procesados por las mismas acciones que ya hace a nadie se le permite por ejemplo dañar bienes públicos del Estado profanar templos cuál es la licencia judicial y política de la cual ella goza porque sus frutos son tan benditos para llamarse revolución es algo que no vas a poder entender ni en toda tu vida es rebeldía es convicción es sueños cuando yo entré a la iglesia de San Francisco el día de la mujer para dedicarle un poema mío a Adela Zamudio que escribió su famoso poema Nacer Hombre y yo quería responderle a Adela Zamudio dije lo voy a hacer desde el altar entré no destruí absolutamente nada estaba transmitiendo en vivo en el altar había una joven que estaba poniendo flores estaba desempolvando no había cura ninguno porque ya sabemos que la iglesia tiene la servidumbre de las mujeres y esa joven al escuchar mis palabras se sentó en el sillón del cura a terminar de escuchar lo que yo estaba diciendo y si ella me hubiera dicho María por favor vete o señora váyase o me falta el respeto tanto le gustó que cuando yo terminé de recitar y me estaba yendo me pidió una foto nos sacamos una foto en el altar con la laica comprometida que estaba limpiando el altar y me salí eso fue bellísimo y por si acaso a la iglesia le voy a decir que voy a ir mil veces más a los altares de todo este país a decir que las mujeres somos portadoras de dignidad y que somos portadoras de libertad ¿baja todas a la católica la evangélica todas o solo a la católica? no, yo he estado les digo que voy a ir he ido solamente a la iglesia de San Francisco porque fue un acto simbólico porque yo soy una mujer que estoy trabajando permanentemente con símbolos con afectos con emociones no solamente con la palabrita pura y dura sino con un montón por ejemplo ahorita me he venido con mis adornos de carnaval que son cantutas convertidas en aretes ¿consideras una mujer sexy? yo creo que todas las personas todos todas y todes tenemos una carga erótica tremenda yo por supuesto que la tengo también y tú y seguramente nadie y los compañeros que intentas que lucir las piernas este me encantó cuando bailaste en el tenemos una carga erótica total vos de manera especial crees que yo siento una carga erótica yo me puse yo me puse portaligas me puse una mini no podía bailar mucho porque estaba lesionada precisamente por la policía esa indulgencia de la que habla Nadia le consta a todo mi público ¿alguna vez estuviste presa? ¿cómo? presa ¿estuviste alguna vez? yo llevé yo llevé una especie de hay una periodista que además es cruceña ahorita me voy a recordar Judy Prada que hizo un fin de año hizo la estadística de la persona más arrestada de ese año eran las épocas de Gonzalo Sánchez de Lozada y la persona más arrestada de ese año había sido yo pero nunca condenada no, 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 no perdón y nunca condenada no, yo bueno Evo Morales me abrió cuatro juicios y los es decir ¿con Evo fuiste presa? no varias veces cuando yo manché por los feminicidios la casa grande que la llamo la casa grande del amo a mí me tomaron presa además un policía se sentó sobre mí probablemente si no tuviera este volumen esta así gordita como soy probablemente no la contaba porque era tipo George Floyd pero yo creo George Floyd por si acaso que fue matado el negro que se le pone el paco en la cabeza yo creo que al movimiento al socialismo le convenía menos en ese momento y probablemente en algunos otros momentos procesarme y dejarme presa que dejarme ir y que ese es el pequeño hilo y el pequeño margen donde me muevo con mucha rebeldía y con mucha convicción a nombre de nadie yo estoy aquí a nombre de María Galindo con los límites que tiene mi casa vos a nombre de quien estás acá yo estoy a nombre mío y si no fuera así usted respondelo porque usted me invitó perfecto porque me invitó porque quiero que ella anteponga su criterio a alguien de Santa Cruz en lugar de que nos descalifiquemos y digamos este no sirve bueno entonces estoy a nombre de Santa Cruz gracias bien pero yo no tengo la representación de Santa Cruz y nadie tampoco gracias pero tengo mi sentido de identidad y yo amo mi tierra creo que sos una mujer pensante desde acá entonces que te puedes sentar con ella y pueden debatir María muchas gracias por venir desde La Paz para encontrarnos aquí y conversar para mí yo no busco quien gane yo busco a ver ojalá que esto nos deje algo a toditos no yo también yo vengo desde La Paz felicísima mañana tengo algunas sorpresas para Santa Cruz y yo me despido con un graffiti polarizar es fascistizar gracias Nadia por estar aquí gracias Pepe gracias a María ¿se van a sacar unas fotos juntas después no? ¿con usted más? si es obligatorio si no 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 hay necesidad pero con usted más no yo quiero obligarlo ningún problema muchas gracias hacemos la pausa